Y estamos ya entonces por acá con las noticias de Farándula. Exacto, que no pueden faltar. Farándula internacional. Sarabello, deja de ser así. Vamos entonces ahora a hablar de un tema muy interesante, señores. Y es que Dwayne Wade, quien es exjugador de los Miami Heat de baloncesto, ha expresado en internet su molestia y ha defendido a su hijo luego de que su esposa, Gabrielle Union, haya posteado una foto durante el día de la cena de Acción de Gracias. Ella daba un mensaje muy bonito, muy familiar de Union y felicitando a todo el mundo. Pero lo que llamó la atención en esta fotografía, señores, fue nada más y nada menos que las uñas de su hijo de 12 años. ¿En serio? Sí, señores. A ver si vemos la fotografía. ¿Qué sucede? El niño tiene uñas acrílicas y las tiene pintadas. Ay, no entiendo. Y esto hizo, se llama Sion el Pequeño. Esto hizo que la gente arremetiera en contra de la familia en las redes sociales y empezara a criticar y a darles palos a la bello. Qué barbaridad. Él, siendo un caballero, obviamente, cabeza de familia, muy responsable hasta deportista, en vez de, ¿sabes?, de quedarse la boca callado o hacer un comunicado ahí a lo más o menos, el hombre tiró su patrás y él dijo que él apoyaba a su hijo y a su familia a pesar de lo que quisieran hacer. Aquí tenemos una tumba más cerrada. Un poco escandalizada. Ahí están. Mira cómo se ven esas uñas. El niño tiene crop top y tiene unas uñas tal cual como las luces. Tiene las uñas más largas que las mías. La Marcela Barney, sí. Y sus uñas postizas lo fueron todo. Señores, adivinen. Ellos tienen tanto dinero que no sabemos si solamente... Que no les importa nada. No sabemos si solamente por esto, pero la familia ha decidido donar la suma nada más y nada menos que de 50 mil balboas. ¿What? Sí. A las ganancias de las ventas para unas camisetas que son Pride o del Gay Pride o de la comodidad LGBTQ+. Tengo entendido porque ahora hay muchas formas de llamarlo. Y la organización se llama GLSEN. Ellos se dedican pues a asegurar una vida tranquila para los estudiantes en todos los colegios de los Estados Unidos y de Norteamérica sin importar la orientación sexual. Yo estoy impresionada de esas uñas. Hablamos de respeto y tolerancia. Estoy impresionada de esas uñas, no entiendo. Bueno, es una forma diferente de ellos comunicarse o preparar a sus niños. Mira los zapatos también. ¿Por qué tiene tacón? Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira los zapatos negros. Oh, sí, tiene unos booties, unos botines. Bueno, mira que está muy de moda recientemente. Angelina Jolie ha sido muy criticada porque la hija de él y el señor Brad Pitt, la hija que... Yo creo que esta niña nació por vientre de alquiler, pero es hija biológica de ambos. Esta niña decidió ser niño. Ella fue proclamada en algún momento la niña más hermosa del mundo gracias a que estos rasgos físicos que tiene Angelina Jolie. Ella pues los heredó y la niña ahora decide ser niño y ya no es ella, sino es él. Y pues mucha gente ha criticado esto. Bueno, ya no hay nada que lo impida definitivamente. También Megan Fox, por ejemplo, se ha visto que permite que su niño se vista de princesa y así es muchísimo en la farándula de los Estados Unidos. Yo creo que ya nadie le tiene temor a esto. Ya esto es algo que para ello es normal y llama la atención, obviamente, por ser niños. Tú sabes que esto es una decisión que tú a medida que creces, pues, los niños deciden qué quieren en su vida, qué prefieren. Sin embargo, pues, en esta ocasión alarma un poco el tema de que sean niños. Alarma un poco, claro, porque es un niño. Pero bueno, una familia unida dentro de todo, ¿no? Claro, yo opino algo y que de repente a mucha gente le va a caer mal, lo siento, pero yo pienso que si usted nació hombre, usted va a morir hombre. Y si usted nació mujer, biológicamente usted va a morir mujer. Pero al fin y al cabo, cada quien hace lo que le da la gana con su vida y si usted quiere ser unicornio y eso lo hace feliz, si usted quiere que yo le llame unicornio, yo le llamaría unicornio. Para que usted sea feliz y sonría con la vida. Claro, y con respeto, cada quien puede hacer con su vida lo que decida. Sin embargo, estamos hablando de un pequeño de 12 años. Si su madre y su padre están tomando la decisión de respaldar su decisión desde tan temprana edad, nosotros, mira, tampoco somos nadie para juzgarlo. Totalmente. Bueno, seguimos por acá con más noticias y es que Enrique Iglesias se sinceró y habló de la relación que tiene con su papá, Julio Iglesias. De hecho, tuvieron una conversación bastante llamativa y entre ellos dice que abrió su corazón y habló como nunca antes lo había hecho con su padre, Julio Iglesias. Y recordó lo difícil que fue su comienzo en el mundo artístico, en el mundo de la música. Dice que el cantante, pues, tiene muy claro que nadie le ha regalado nada al ser hijo de Julio Iglesias. Yo imagino que, obviamente, eso siempre está de qué hablar cuando tú tienes un padre que ya está y es tan reconocido, es tan querido. Tú dices, claro, ¿cómo no vas a llegar a ser alguien si tienes esa persona que te puede empujar, que te puede abrir las puertas, que te puede conectar con, qué sé yo, con las personas que pueden ayudarte en un momento dado? Pero ese no fue el caso de Julio Iglesias. Obviamente, él lo dejó bastante claro. Dice que la historia de un... Esa es la historia de un joven y soñador valiente que quería hacerse un hueco en el mundo de la música y no hay duda de eso, que lo consiguió con creces. Dice textualmente que he tenido oportunidades que quizás no hayan tenido otros artistas, por supuesto. Explicó el español que no está de acuerdo con los que opinan que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su padre. Ay, por favor. Mira, y como bien... Vamos. Yo digo que eso es un súper apoyo y en efecto, me vas a decir que no va a tener contacto en donde le pueda abrir las puertas. Es súper sexy y súper talentoso. Punto. El que diga lo contrario tiene que estar loco. Vamos a hablar entonces de una entrevista en la que el mismo Julio Iglesias hablaba de su familia, de los gemelos, que se llaman Nicolás y Lucy. Estos pequeños niños preciosos, cositas de dos añitos, pues son el motivo de vivir de Enrique Iglesias y él comparte en redes sociales a cada rato, pues, bonitos mensajes refiriéndose a sus pequeños y diciendo no puedo creer que seas mío. En Julio Iglesias, el padre, el súper famoso, el que supuestamente, pues, es el que hizo que él brillara, el señor dijo en una entrevista recientemente de que él veía muchísimo de los Iglesias en sus nietos y que eso dice así, que él veía muchísimo de los Iglesias en sus nietos y que la guapura se le daba y que la niña, sobre todo Lucy, tiene muchísimo de los Iglesias que le da la impresión de que el niño tiene más, pues, de lo que es la parte rusa. Claro. Imagínate. Recordemos que él está con Ana Kornikova. Bella. Espero haber pronunciado bien el apellido. Es una tenista rusa, preciosa. Ellos se conocieron inicialmente en un video musical y de allí... Y ellos tienen años ya, ¿verdad? Sí, como que Iglesias tiene por moda besarse con todas las modelos que salen en su video. Allá va eso y logró enamorar a esta mujer tan hermosa que ahora es la madre de sus dos hijos. Sí, de verdad, es una relación muy bonita que ha durado muchísimo y la gente ha conversado de ello. Dicen que, pues, los admiran a pesar de que como tú bien lo mencionas, se ha besado con varias mujeres. Esta es como quien dice la que le robó todo por completo y con la que actualmente, pues, ya tiene sus hijos y demás. Sin embargo, mira, yo apoyo el hecho de que quizás el padre, todo el mundo dijo, bueno, vamos a conocer quién es el hijo de Julio Iglesias y todo esto, pero si hay una realidad, como bien mencionas, él es un hombre talentoso, se ve que desde el día uno se enfocó a trabajar, a dar lo mejor de sí y es un hombre sensual, sexy, o sea, él llega, hace un concierto y las mujeres se vuelven locas simplemente con verlo. ¿Cómo no va a lograr todo eso? Aparte que tiene una hermosa voz. Tiene magia, tiene magia. Aparte que tiene una hermosa voz y tiene buena presencia escénica. Qué bello, qué bello. Bueno, entonces, a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la Britney Spears. Oye, es que la teníamos ayer aquí en el programa. Bella, bella la Marcela con Britney Spears. Me encanta. Oops, I did it again. Así era mi vestuario el día de ayer. Britney Spears está saliendo, Britney está saliendo con este guapísimo caballero. Dios mío, Dios mío. Su nombre es Sam Asgari. Él tiene solamente 25 años. Para que sepa, fresquecito. A ella le gusta un colágeno, pero la que puede, puede. Hay video. Hay video. Vamos a ver el siguiente video porque él le dedicó a Britney en su cumpleaños un mensaje muy bonito. Vamos a verlo. Ok, vamos a seguir conversando. Ahora lo vemos. Muy bien, pero la audición dice que sigamos comentándole. Ahí está. Ahí viene el videícito. Me encanta. Él pues le dedica a Britney Spears este mensaje tan bonito en sus redes sociales por su cumpleaños. Ella cumple 38 años. Así es, y dice así, el mejor feliz cumpleaños para ti, Britney Spears. Mi trasero todavía me duele. Dice, mi trasero todavía me duele por caer y romper el hielo. ¿Me entiendes? Agregó entre risas el novio de la estadounidense. Oye, la linda publicación hay que aclarar del chico Benny. Léeme la publicación, por favor. Dice, ya acumuló mucho amor y hasta el momento ya superó 88 mil reproducciones. Yo, nada más. Yo quiero un novio como Sam. Bueno, no de 25 porque yo no soy Britney que tengo dinero para mantener gente. Vamos entonces. Qué fuerte. Qué fuerte eres. Tú sabes que ella también hace cumpleaños a su novio, el que fue bailarín que, si no me equivoco, es padre de uno de sus hijos. Ella le daba mesada. ¿En serio? Ok, claro. La que puede, puede. Y J-Lo también le daba mesada a su novio Casper. Ay, Dios mío. Estas relaciones. Yo quiero que te den mesada. Ay, no, que estás. Oye, ya que vamos a pensar que yo soy bendecida y afortunada por tu culpa. No, jamás. Oye, entonces, a leer parte de la publicación que dice vivimos, reímos, discutimos, sobre todo amamos. Hay una razón por la que el mundo se enamoró de ti. Puede que seas la princesa del pop, pero sobre todo eres mi princesa. Esto escribió él en su emotivo pop. Ella tiene muy clara que lo más importante de la vida de ella son, él tiene muy claro que lo más importante para la vida de Britney son sus dos amores. Claro. Sus pequeños, Sean de 14 y Jaden de 13 años. Oh, my God, ya no son tan bebés. Exacto, ya están grandecitos. Oh, wow. Pero mira, me encanta porque todos conocemos la vida de Britney, conocemos sus inicios, todo lo que ha pasado. Fue un año muy difícil, fue aquel año en el que se rapó el pelo, mandó a los niños donde el padre. Muy, muy, muy difícil ha pasado su vida y nosotros hemos sido parte de ello porque lo hemos conocido. Sin embargo, verla ahora como feliz, hermosa, de vuelta, eso nos da alegría. Esa es la risa de mi hermana. Ella amaba a Britney, tanto que en sus 15 años me va a matar porque voy a decir, ella cantó como Britney y todo. Sí, mira. Venga, saludos.